Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. El pasado 4 de septiembre salió publicado en el BOE el Real Decreto Ley 11 barra 2018 que entre otras cosas se ha agregado varias disposiciones adicionales para favorecer la residencia legal en España de estudiantes extranjeros. Este Real Decreto ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales porque muchísimos aristianos nos preguntan de que si está en vigor, no está en vigor, se puede presentar, no se puede presentar. Sin embargo, está en vigor desde el 4 de septiembre. En este vídeo vamos a hablar de novedades que tenemos acerca de este procedimiento nuevo que para los estudiantes extranjeros en España favorece lo que es que pasen a ser residentes legales y algunos en la disposición adicional 18 pasen a tener residencia y contrato de prácticas. Mis queridos aristianos, después de tantas quejas y solicitudes ante la delegación de gobierno en Madrid hemos obtenido una respuesta oficial hace días anteriores donde nos comunican que efectivamente los expedientes se van a comenzar a tramitar en un orden cronológico de presentación desde el 4 de septiembre y que por supuesto los expedientes que estén en silencio administrativo positivo como bien define el Real Decreto 11 van a ser resueltos estimatoriamente. Ahora bien, si usted mi querido aristiano no ha tenido la posibilidad de presentar su expediente en tiempo y forma conforme a ese Real Decreto y a los requisitos cumplidos va a tener en cuenta que ya van a entrar en procedimientos de resolución y que sí es cierto de que se están grabando y resolviendo en las oficinas de extranjería. Desde el Grupo Aristé hemos tenido expedientes presentados a partir del 10 de septiembre ya tenemos casi 8 resueltos en silencio administrativo positivo y la directora general de la oficina de la calle Silva nos ha comunicado oficialmente en un comunicado que efectivamente van a ser resueltos en el orden que evidentemente es un procedimiento nuevo y que no nos preocupemos que los que estén estimados por silencio porque no ha habido contestación de la delegación de gobierno van a ser resueltos favorables. Ahora bien, también bien queríamos comunicarles en este vídeo que para la disposición adicional 17 usted tiene que rellenar el formulario EX01 y para la disposición adicional 18 tiene que rellenar el formulario EX04 para la presentación a través de la red SARA que es el registro público telemático porque todavía la red Mercurio no está habilitada. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Pero también tengo información nueva porque salieron las tasas. Las tasas administrativas que todos estábamos esperando. La de la disposición adicional 17, hablamos del modelo 790, el código 052 en su epígrafe 2.1 porque se están grabando autorizaciones de residencia no lucrativas que es la disposición adicional 17 donde usted va a poder posteriormente, una vez sea concedida, presentar su permiso de trabajo durante ese año. Esto es una novedad fantástica y maravillosa. Os voy a leer además el correo electrónico oficial que nos ha mandado la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno en Madrid donde manifiestan lo siguiente. Buenos días, hemos recibido su correo acerca de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 11 barra 2018 del 31 de agosto. Las solicitudes presentadas por los interesados se resolverán conforme al orden de entrada según marca la Ley 39 barra 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aquellas solicitudes que se encuentren en vía de silencio se resolverán necesariamente de manera favorable tal y como marca la misma ley. Reciba un cordial saludo. Mis queridos aristianos, les hemos comentado en vídeos anteriores que aquí influyen otras leyes del régimen administrativo común y que es muy importante que las tengamos en cuenta a la hora de valorar plazos, a la hora de estipular comentarios, etc. porque pueden haber malas interpretaciones y sí que es cierto que es una ley que está vigente, es una ley que se puede aplicar, que está totalmente registrada y que si usted es estudiante en España y ha culminado sus estudios tendrá la posibilidad de pasar a ser residente legal una vez que le concedan este tipo de residencia no lucrativa inicial, podrá modificarla para cuando encuentre un empleo de acuerdo a su formación profesional. Con lo cual, sí que tenemos expedientes favorables, ya desde el Grupo Aristeo hemos estado recibiendo resoluciones favorables y expedientes grabados, sí tenemos tasa, ya tenemos formularios establecidos y poco a poco la Administración Pública se ha ido acomodando a este nuevo Real Decreto Ley que al final beneficia a los estudiantes extranjeros en España para que puedan ejercer una actividad profesional o bien sea cuenta ajena o bien sea cuenta propia a través de la disposición adicional 17 y a través de la disposición adicional 18 puedan ejercer una actividad de residencia y prácticas, ¿vale? para empresas que lo quieran contratar, etc. Efectivamente es un Real Decreto Ley que está vigente, usted lo puede presentar, tenemos novedades, ya se están resolviendo en oficinas de extranjería como Barcelona, está grabando expedientes y resolviendo silencios e instruyendo expedientes, Huelva también lo está haciendo y ya Madrid Capital ha dado señales de vida de que se están grabando y se están resolviendo favorablemente estos expedientes de residencia, autorización de residencia para la búsqueda de empleo o emprender un proyecto empresarial y la autorización de residencia para prácticas para estudiantes extranjeros en España. Mis queridos aristianos, les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo, donde va a tener todas las novedades en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento y recuerde que en Grupo Aristeo lo hacemos mejor.